¡Suscríbete! 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 Mané y Rose que como vemos van a durar lo mismo Van a estar las 6 semanas que dura el... Bueno van a estar por 6 semanas Tenemos todos estos Además del Master de Griezmann Que para quien no lo haya canjeado aún Pues también va a durar las 6 semanas todos estos De ahí veremos como planean dar Como van a ser las recompensas Cuando ya cambien esto del nuevo modo ataque Pero bueno estos serían básicamente los cambios que han implementado Los maestros del mes de mayo Y ahora vamos a ver lo que tenemos para el día de hoy El pago opening de las recompensas del... Uy del... Del campeón FIFA de la temporada pasada Vamos a abrir los sobrecitos que nos dan ya de esta temporada En este caso 3 platas o mejor Tenemos bueno 2 oros y 1 plata Vamos a ver la siguiente 5 platas o mejor Y tenemos 2 oros y 3 platas Bueno vamos a ver esta de aquí que son 2 oros o mejor Vamos a ver vamos a ver Y tenemos 2 oros bueno Siguiente 2 oros o mejor Abrimos Y tenemos 2 oros Vamos a ver y este son 3 oros o mejor A ver si logramos sacar por ahí algún elite Y nada Bueno vamos a ver los de clase mundial 3 oros o mejor y 1 del modo ataque Y tenemos Y tenemos nada Bueno El siguiente sobrecito 3 oros o mejor y 2 oros o mejor y 2 oros del modo ataque Y tenemos Pues tampoco nada Y el otro 3 oros o mejor y 3 oros del modo ataque Y también tenemos Obviamente Obviamente Pues nada Y ahora si vamos con el mejor sobrecito En el cual si nos tiene que salir algún elite o varios elites Ahora de que sean elites buenos o malos Eso ya será nuestra suerte Vamos a abrir el de campeón FIFA Vamos a abrirte Ábrete 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 Y ahí está Y tenemos Un oro Por el otro lado tenemos Otro oro Por el otro lado tenemos Carrillo de media 81 Bueno La fichita de campeón FIFA Y a ver si tenemos suerte aquí Y Filipe Luis Bueno es del Atlético de Madrid Así que se debe vender un poquito más caro que los demás Por el hecho de Esta promoción de las rivalidades Y no sé qué Tenemos a Blanco Y Marcelo Bueno No sé Creo que son dos elites relativamente Mejores que los de 80 y 81 Pero bueno Ahí está Ahora vamos a ver En los planes Y vamos a colocar nuestra fichita Aquí Aquí la tenemos Como vemos Podemos ya colocarla en cualquiera de estos Y podemos canjear ya a Matic A Matic A cualquiera de los de la temporada actual Otamendi, Ruffier y Alexandro Cualquiera de esos Al final de la temporada nos van a dar otra fichita Así que podríamos canjear cualquiera de estos Dos por ejemplo Otamendi o Matic Pero yo como ya lo había dicho Voy por los de clase mundial O más bien de campeón FIFA Y pues vamos a colocar la fichita en Rose Para sacar ese Rose de media 96 Lateral izquierdo Que además beneficia en 3 en entrada Así que por ende yo voy a sacar a Rose A lo mejor ya no A lo mejor seguro ya no voy a canjear A ninguno de los maestros de Mayo Porque la próxima fichita Que nos van a dar al final de la temporada actual La voy a usar para canjear a Rose Y pues ya los maestros de Mayo Ya no los voy a poder canjear Así que bueno No importa Vamos a tener a un Rose de media 96 Para fortalecer ahí la defensa Y pues poco más Hablar sobre la nueva temporada Los nuevos Masters de Mayo Y nada más Espero que les haya gustado el video Si es así suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos más de FIFA Mobile Y nos vemos en la próxima Y chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!